Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hola gente que tal, bienvenidos al episodio 82 de PRO GAMER PODCAST, yo soy Leonardo Ankajima y estamos una semanita mas reunidos acá virtualmente desde nuestra sala de discord creo que es como nuestro segundo hogar cuando grabamos con los muchachos semana tras semana esta vez si, estamos en racha, así que me gusta mencionarlo cuando pasa eso porque después nos desaparecemos por todo un mes y sin más paso a presentar a cada uno de mis amigos en este episodio primero con Fernando Chukiyangui, que tal Fer, como andas? Como estas Leo, que tal? Buenas tardes amigo, a la hora que nos escuchen buenos días, buenas noches, buenas madrugadas este, nada, un gusto volver a juntarnos después de una semanita nada mas así que estamos en racha, así que eso es muy importante y nada, listo para hablar ahí de lo que hemos jugado, de las noticias de la semana así que, está ahí un programa cargadito ¿Cómo estás Club? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de PRO GAMER y les voy a decir algo no se vayan a dormir a las 3 de la mañana y tienen que despertar a las 8 de la mañana no, qué mal horario eso es lo que pasa cuando trabajas tarde pero de la nada tienes que hacer algo en la mañana estoy atrapado estoy atrapado en el infierno es dificilísimo dificilísimo yo antes también tenía ese horario y mucha gente en pandemia tuvo ese horario recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan en los primeros meses digamos, mitad de marzo abril, mayo el horario de sueño de las personas se había se había desatendido por completo estaba súper movido conocí casos de amigos que dormían a las 5 de la mañana o sea, se quedaban literalmente despiertos toda la noche porque no conciliaban sueños ¿a ustedes no les ha pasado eso? no, felizmente pero sí, varios amigos igual era así, insomnio pasaban pero lo veías conectado es decir, lo que me pasa es que es imposible para mí irme a dormir antes de las 3 de la mañana ¿así? no puedo ¿y eso es antes de la pandemia? eso ha sido toda mi vida creo que desde el colegio desde el colegio no he podido dormir temprano mínimo antes de las 12 mira tú, yo yo sí yo sí no por el contrario yo a las 10 yo ya tengo sueño así terrible alguna vez cuando antes que jugaba bastante con mis amigos League of Legends ellos se conectaban a las 9 y media pues y jugaban hasta las 12 yo entraba a las 9 y media también jugaba una partida dos partidas 10 y media yo estaba con sueño me decían ya se va el abuelito ya se va a dormir y la verdad es que sí pues ya me estaba quedando dormido así que a las 11 yo estaba en mi cama era, es muy muy difícil para mí este, pasar así las noches este, de mirándome en juegos antes podía hacerlo creo que lo he hecho un par de veces pero ya no, ya mi cuerpo no da ya no da ya estoy, me siento un anciano me siento un anciano pero bueno, bueno gente entonces vamos a conversar de qué hemos estado jugando en estos últimos días en la sección de qué hemos jugado este fin de semana lo que jugamos esta semana listo gente a ver, hoy ya voy a comenzar con Klox Klox has estado jugando en estos últimos días desde el último episodio bueno, antes de hablar de lo que estaba jugando justamente he estado básicamente revisando todos los videos del nuevo juego de de Nickelodeon Smash que ya viene en dos semanas en dos semanas ya viene y como anunciaron a Reign y a Steampi básicamente me estaba viendo todo todo entero la temporada de Reign y a Steampi otra vez en en como diríamos en Netflix Verde bueno, sí porque no he encontrado la versión en español en latino solamente he encontrado la versión en inglés y está bien pero no es la que recuerdo pues obviamente y y este el juego el juego es que como que te da bastante curiosidad por el morbo de los personajes verlos luchar bueno también tiene rollback o sea tiene el vuelo online que Smash no tiene o sea que definitivamente lo vas a poder jugar así se edita o no se edita pero lo mejor que te puede dar la el sistema online o sea de que es algo bueno para tener para jugar con tus amigos que no pueden visitarte porque jugar porque ahorita tengo la Switch y tengo Smash y lo tengo por las puras porque nadie nadie puede venir a visitarme y no voy a jugar online porque es bien feo ahí o sea que ni lo puedo tocar ni siquiera puedo poner los personajes que anuncien si sale la Crash ni lo voy a jugar una vez y ahí se acabó todo tan feo es el el ping el esa demora en los servidores en el online sí pero es es una mezcla de más mal online y también porque es Smash porque Smash es un plataformero no tienes que apuntar a donde vas a caer al suelo no es como algo como Street Fighter o cualquier otro juego de pelea solamente saltas y no importa donde caigas como que no vas a morir en Smash si caes en un huequito te mueres o sea que aparte de tener que calcular tu ataque tienes que calcular donde vas a caer a la velocidad que vas a caer para que la plataforma que se mueva no te falle o sea que es una experiencia muy frustrante para mi y ahora que va a traer este nuevo juego de Smash que tiene mecánicas bastante interesantes también y se ve tan tan complejo como digamos el bueno no tan complejo pero también está yendo más para para la diversificación de un juego como Mele pero diría que tengo muchas más esperanzas de por lo menos poder jugar ese juego mucho mejor imagínate jugar ¿cómo se llama el juego Nickelodeon All Stars creo o me confundo Nickelodeon All Stars por alguna razón el nombre sale mejor que el PlayStation All Stars creo que es el sí ¿no? creo que es el y bueno también aunque PlayStation sí te recuerda bastante buenos momentos creo que Nickelodeon también un poquito más nostálgico incluso por las series que ves no necesariamente desde adolescente sino desde niño pues ¿no? que tan tan buenas series tiene que muchas veces también es que han tenido un montón de decisiones buenas en cuanto al cast porque han puesto varias selecciones de los 90 han puesto a Oblina a Monstruos han puesto a Reptar de Rugrat se han puesto a Ren y Stimpy que es lo magio que puedes tener de Nicktoons en general tienes lo único que faltaría sería algo como Rocco algo de Rocco sería sería como que el set completo de los Nicktoons originales y de todos y de todos los personajes que podemos imaginar Don Nickelodeon ¿cuál tú crees que sería el más roto? sería el más OP ya han visto ya han mostrado a Patricio y Patricio es ¿te acuerdas que en el Smash hay un ataque de Bowser que te agarra y te lleva al aire y tú si quieres podías elegir y irte de frente hacia el hacia el precipicio y morirte con el con tu enemigo ya ya Patricio tiene eso Patricio tiene eso y va a ser y cuenta como un una ganada tuya o sea que va a ser ese personaje que te agarra y va a tener ese ataque y vas a y vas a odiarlo quizá no sea la gran cosa pero va a tener ese ataque que odias se ve muy gracioso ver a Patricio con con las tortugas ninjas con Helga la verdad es que yo o sea no sería un juego prioritario para mí pero este que me llama la atención me llama la atención si o sea bueno ¿cuándo sale? creo que sale en dos semanas y creo que está en la tienda de Xbox está yendo por 50 dólares esperaré hay que ver cuál será el precio regional en Steam espero que sea menos y va a decir sí exactamente otoño 2021 o sea primavera para nosotros sí pero dos semanas será dos semanas o creo que ya una semana más y ya está como que para finales de septiembre iba a decirle que por desgracia este es un juego de de poca plata o sea de que no va a tener voces no hay voces y forzajes no tienen voces y no y no digo voces de jefes digo voces de voz no va a tener a voz a ni ni los ni los mismos actores haciendo las voces de los personajes dijeron de que es posible de que se ha están ayudados a la idea de hacerlo DLC lo cual supongo que está bien porque es un juego es un juego pequeño no voy a pedirle un casi increíble pues a un juego pequeño pero pero justamente me hace acordar también bastante al último juego que salió de de Bob Esponja que fue el remake del juego de Gamecube que era que le pusieron que después de que salió el juego le pusieron doblaje español latino y el doblaje original y era algo que bastante la gente se unió para pedirlo por redes sociales por todo y si si recuerdo que fue una buena noticia que los de THQ Nordic creo que eran los que estaban encargados este lo anunciaron entre bombos y platillos y creo que la gente se emocionó con eso yo lo compré yo lo compré ahí lo tengo todavía tengo que probarlo pero lo compré solamente porque ya tenía latino así como no aprende Fighters nunca quisieron ponerle su voz en latino tampoco mira que buena que buena estrategia de marketing y lo bueno es que muchas veces el público latino no están escuchando esas cosas y mira le hicieron nos hicieron el favor de considerarlo así que que bueno que haya sido recompensado por ese lado con más ventas esperemos que este venda más porque en realidad le han puesto cariño es obviamente un producto que es pequeño y eso obviamente le falta pero se nota que la gente que lo ha hecho le ha importado entonces aquí vamos a ver una opción más smash si buenazo buenazo por ahí que más he estado haciendo en estos días aparte de eso obviamente he estado en el trabajo o sea farmeando protogemas en games próximo rol que viene creo que mañana ya sale el nuevo personaje que es la es la kokomi es una una sirenita bien bien rellenita si me entienden ¿ya la sacaste ya? todavía no sale mañana recién ya tengo mi día listo para intentar como es con una caja de botín claro pues es es el gacha pues es básicamente un un loot box donde básicamente usas tus protogemas que en realidad son dinero real pero puedes conseguir la netición de juegos y creñeras un montón y haces tus 10 tiros que te asegura al menos un personaje de calidad morada o sea de hecho te sale un personaje que tengas muy mala suerte y en esa posibilidad es de que te salga el dorado que se le da la kokomi ojalá y cuántas horas para conseguir esos esos tiros cuántas horas le dedicas yo le dedico como yo juego warcraft yo juego warcraft yo juego wow yo ya sé lo que es tener 3 4 5 personajes al mismo tiempo y hacerles sus diarios hasta todos todos los días te diré que es bastante pequeño solamente tienes que hacer tus diarios que será media hora cada día eso si te compras tu bendición la bendición es bien interesante porque todo lo que hace es te compras una bendición por 5 dólares y te da como que un número bastante grande de protogemas pero te da como que 90 cada día o sea que por 30 días vas a dar 90 protogemas cada día o sea que todo lo que haces es entras al juego te agarras tus protogemas tener tus diarias y eso ya tienes como para un tiro al menos con eso compras o sea si van a gastar plata en Genshin no compren nada más que no sea la bendición porque es lo mejor que vas a obtener en precio calidad el resto ya es donde te metes a los verdaderos problemas ya hay donde metes plata eso ya no vale la pena ese video te dio como jugador especial de wow que has sufrido horas de horas me he tirado 8 horas en el juego un día entero solamente para subir mis personajes que ya dejé esa vida te puedo decir que la mejor que puedes hacer en Genshin es comprarte la bendición hacer tus diarias media hora todos los días y no lo vuelves a tocar hasta que ya obviamente tienes tu día libre para jugar lo que tú quieras pero de ahí no lo toques no hagas nada más pero es un un grindeo bravo también yo no no lo haría yo no me acostumbro a ella ahorita estoy que juego por ejemplo estoy probando un juego en FT que se llama Axis Infinity que es tipo tipo Pokémon bueno si compras con con criptomonedas las criaturas y y las pones a luchar contra otros jugadores para ganar recompensas también en criptomonedas y aparte del PVP que es el modo este el modo contra otros jugadores hay un modo contra la propia computadora y ahí tienes que farmear para subir el nivel jugando muchas veces un mismo nivel y te juro que no la hago ya no la hago me entretiene mucho la arena pero jugar el modo PVE no ya no ya no ya no puedo ya la verdad ya no ya no ya no tengo cabeza para repetir este acciones así todo el día tú todavía no has sentido algún momento en el que por estar farmeando así lo mismo dijiste estoy perdiendo el tiempo depende 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 es que es que el detalle es que como digo solamente haz tus diarias y de ahí regresas el sábado domingo y juegas ahí el juego el juego entero como que no lo haciendo tanto porque no avanza el juego tanto como que dejo dejo la historia para que para los momentos donde pueda jugar los momentos para divertirme básicamente la media hora todos los días no es divertido es solamente es chambita pero es como si jugara el juego solamente una vez cada semana el resto ya no importa claro claro ya tengo entendido me guardo el resto para me guardo lo bueno para cuando tenga tiempo por eso nunca lo siento tanto claro claro entiendo perfecto buena 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 voz algo más ha jugado otra cosita por acá ahorita vamos a conversar bien lo de la beta de Call of Duty que hemos estado probando en estos últimos días pero esto lo conversamos en un ratito más Fer que has estado probando o que has estado jugando en estos últimos días bueno ya como lo adelanté en el podcast anterior y que ya Fito el querido Enrique Palomé que habló maravillas de Tales of Arise ya lo terminé 50 horas de juego le di y sinceramente queda contenido como para otras 50 porque bueno creo que como todo RPG en verdad como dicen el juego empieza cuando cuando acaba cuando llegas los créditos y en verdad como adelantamos en la semana pasada es una sensación muy satisfactoria el juego tiene un sistema de combate muy enfocado al hack and slash o sea no tiene nada que envidiarle a Bayonet a David McRae sinceramente o sea porque está muy bien pulido el sistema de combate o sea tienes ataques básicos que puedes combinar con botones que puedes asignar combos y pues con esas con esas simples asignaciones de combos que vas aprendiendo más y más durante la batalla puedes generar pues este encadenar combos de hasta 100 hits ¿no? en plena batalla y todo el todo el campo de batalla se convierte en un despliegue de luces explosiones efectos es brutal ¿no? si en verdad es brutal vean los gameplays y los que tengan interés está la demo en en playstation aunque como ya les comenté creo que hace un par de programas la demo como que es un poco mentirosa en el sentido de que te bota ya en un segmento de juego en el cual tú tienes algunas habilidades y entonces como que no no las aprendes bien o no las sabes aprovechar bien en cambio en el en el juego base o sea es un proceso lento o sea son unas 10 horas sin mentirles en las cuales vas a ir aprendiendo poco a poco las mecánicas hasta que ya pasadas esas 10 horas ya eres un máster porque ya tienes todas las habilidades desbloqueadas y puedes hacer pues lo que les estoy comentando ¿no? entonces creo que el juego te sabe llevar muy bien de la mano para que ya pasada esa curva de aprendizaje ya te sueltas y ya lo que más quieres es estar de batalla en batalla yendo y enfrentándote a los monstruos a los bestias a los voces porque en verdad es muy muy buena el sistema de combate creo que coincido con con Fito en que es creo que uno de los mejores sistemas de combate de un JRPG que recuerde así que con palabras mayores ¿no? el juego como les dije está para consolas de pasada y nueva generación yo lo he jugado en Playstation 4 en el vanilla todavía y miren no he tenido prácticamente ningún problema técnico los tiempos de carga son bajísimos o sea entras a una nueva mazmorra y el tiempo de carga serán pues 3 segundos incluso es curioso porque hay una pantalla negra en el cual sale un pequeño texto que te explica algo del juego algo de la historia y sinceramente son 3 líneas y no te alcanza el tiempo para leerlas porque el loading time es cortísimo ¿no? así que por ese lado no tenga ningún inconveniente si piensan de que tienen la consola antigua y pucha pueden pensar de que el juego no corre bien porque hay casos de juegos que en verdad no corren ya tan bien en las consolas viejas pero en este caso no nada que ver está demasiado bien optimizado el juego es más pareciera que el juego fue hecho para Playstation 4 y Xbox One porque no siento ningún problema técnico así de remarcable o sea a lo mucho en una que otra más muy revista o sea cuando mueves mucho la cámara sientes un poco de tearing pero nada que sea excesivamente grave se le propuesta a perdonar en ese sentido pero ya es como que buscarle ya hasta el mínimo detalle de error pero en términos básicos el juego corre estable en cualquier en todo momento sin ningún bajón de frames y pesa con lo que les digo la cantidad de efectos y explosiones y demás que hay en batalla así que mi recomendación es que los juegues para mí particularmente es un imprescindible para los amantes de los RPG es un imprescindible y si estás interesado en probar algo meterte en este en este en este mundo de los RPG y eres fanático de los juegos de acción de hack and slash este juego te va a gustar porque el sistema el sistema de batalla te lleva por ese lado así que nada mi recomendación para que lo tengan en cuenta y como les dije si no si tienen alguna duda pueden ver este gameplay o probar bajarse la demo que está gratuita en PC Playstation 4 Xbox One y Playstation 5 y Playstation 5 y bueno pequeño cherry está ya mi análisis publicado en más consolas así que ahí lo pueden ver también en detalles es un como les dije en resumen es uno de los mejores juegos de este de esta segunda mitad del año que he probado buenísimo y una lástima que no esté fito en este episodio porque también creo que por interno ya él lo había terminado para el episodio anterior creo que sí también estaba muy muy él creo que también estaba bastante bastante emocionado por el resultado o sea yo también como le digo yo estaba a la mitad sinceramente o sea no pensé que había jugado unas 25 horas y pensé que estaba ya cerca al final y no nada que ver estaba a la mitad así que el doble de tiempo tuve que invertirle para poder terminarlo y valió la pena valió la pena creo que es una inversión en tiempo en un buen juego en un muy buen juego y lo bueno es que cumplió mis expectativas porque yo como le dije Tales of es una saga antigüísima de hecho Tales of Arise es el juego con el que celebra el 25 aniversario así que imagínense la cantidad de tiempo y la cantidad de juegos que hay solamente que es una franquicia que estuvo mucho tiempo solo en Japón entonces poco a poco fue saliendo a Europa América Latinoamérica entonces ha llegado los juegos han llegado en muchos casos tarde había una comunidad muy nicho en su momento pero ahora ya el juego se ha masificado la saga se ha hecho muy conocida y prueba de ello y prueba de la calidad de este último juego es que hay una noticia reciente de que acaba de no ha pasado ni una semana de su lanzamiento que este juego salió el 10 de septiembre y ya tiene un millón de copias vendidas entonces imagínense que un juego de esa saga que no es tan conocida por nosotros al menos por Latinoamérica obviamente hay su fanaticada pero no vamos a decir que Tales of acá en América o en Latinoamérica es tan conocido como Final Fantasy pese a que en Japón si están ahí a par y par pero para nosotros no es tan conocido pero que vende un millón de copias alrededor del mundo imagínense así que nada bienvenido sea algo sospecho yo sospecho yo sin spoilers ni nada pero sospecho yo que va a haber un Tales of Arise 2 porque la historia da pie a que haya algo más así que por mi genial por mi genial porque en verdad me ha encantado este juego buenísimo Fer es entonces imprescindible para los amantes del RPG para este 2021 y lo mejor es que pueden conseguirlo en las multiplataformas no está solamente para para los usuarios de una así que pueden conseguirlo fácilmente así que pueden ya jugar Tales of Arise no Tales of Arise mi inglés es malísimo como se habrán dado cuenta pero sí recomendado y la reseña también en el blog de más consolas para que puedan leerlo detenidamente gracias Fer por este comentario y bueno yo también he jugado mira este curiosamente he jugado en estos últimos días y como ya les iba adelantando acá a Fer y a Clock tuve una mala experiencia no con un juego sino con la consola en estos últimos días he estado jugando y reseñando Tales of Iron que es un juego indie RPG que está desarrollado por Oddbook Studio que es un estudio inglés básicamente es una historia medieval entre dos reinos el reino el reino de las ratas y el reino de las ranas curiosamente está narrado también por la voz de Geralt de Rivia de The Witcher que es no recuerdo su nombre de la voz en inglés a ver déjame buscarlo para no quiero que se me pase el nombre porque porque la verdad es que es muy pero muy importante su participación en el juego la historia es contada así como un cuentacuentos en el que Geralt de Rivia vamos a decirle así porque es una voz icónica Doug Cookle que es el que le da la voz en inglés nos narra esta historia fantasiosa medieval en la que interpretamos al pequeño Reggie en que es un heredero a la corona del reino de las ratas lastimosamente para sus intereses ellos han estado en un duelo por años contra el reino de las ranas que está liderado por Berruga Verde y justo cuando nuestro pequeño Reggie va a tener la corona porque el padre ya dice peleate con tu hermano y ya quiero ver quien es mi sucesor yo quiero retirarme de esto vienen las ranas a saquear todo así que nuestro pobre rey pero sin reino tiene que primero construirse como un personaje valeroso y segundo hacer valer su reinado pues no reconstruir todo su pueblo e intentar sacar a las ranas del lugar como historia y como jugabilidad no inventa este título pero lo que tiene eso es claramente un homenaje incluso a sagas que pueden parecer muy distintas como Dark Souls pero que la verdad he visto muchos comentarios de que muchos lo han llevado por ese lado incluso también hay un aire bastante a Hollow Knight que es otro título imprescindible de esta línea de videojuegos es complicado más que nada son pocos los ataques tienes una espada un escudo o tienes una espada de dos manos o tienes una flecha o tienes una ballesta o arco perdón y lo que tienes que hacer es atacar y defender pero tú tienes que aprender los patrones de cada uno de los enemigos si no lo haces o si no aprendes muy bien a hacer el parry una simple ranita de los súbditos te va a matar y vas a sufrir literalmente con este juego porque tienes que ir grabando tienes que llegar a unos asientos en los mapas es un mapa 2D y tienes que te sentarte y ahí se guardan las partidas así que si no eres lo muy cuidadoso posible un descuido te va a hacer reiniciar todo tu último tramo y les digo sinceramente que si vas a renegar muchas veces porque hay un nivel de complejidad un nivel de dificultad moderado no es muy difícil yo creo que los que ya tienen experiencia con este tipo de juegos yo no soy muy amante de estos juegos pero me llamó mucho la atención este título y la verdad es que me ha hecho sufrir pero lo he estado logrando pasar y digo esto logrando pasar porque como les comentaba tuve una mala experiencia con la playstation 4 donde la estaba reseñando que es que justo para hoy ya estamos grabando un martes 21 de septiembre pero el 15 pasado en la quincena de septiembre salió la actualización de playstation 5 y justamente playstation 4 que traía entre algunas cosas me parece que los logros de la playstation 5 también se vean en la playstation 4 y un par de retoquitos más por ahí lastimosamente la actualización crasheó mi consola en partidas y digo esto porque cuando yo ya estaba en un nivel avanzado de tales of iron de un 80% más o menos porque según la historia que se va contando y que no quiero espoilar ya ya se va llegando un clímax es que entro a mi partida y digo voy a avanzar porque me faltaban dos días para pasar mi reseña y veo que mi personaje no se mueve estaba ahí primero lo que veo es que de lo que yo había guardado mi partida un día anterior cuando entro al juego ya está cargando los estos me retrocede como a un punto de carga previo o uno o dos y digo acá ya pasa algo raro y cuando ya carga todo no había personaje no había personaje simplemente era el fondo 2D que haciendo un paréntesis es una de las mejores cosas de este juego el arte que tiene Tales for Fire es bellísimo y es así como Cuthead que lo hicieron toda mano precisamente lo hicieron igual en este título hay una gran magnitud de detalles en el fondo que por más de que sea un título 2D y que es tu personaje donde pisa y el enemigo tú puedes ver el fondo y está lleno lleno de cosas muy buenas muy bonitas ranas saltando ranas peleando ratas ahí apoyándote incluso topos por ahí en ese aspecto es una de las cosas más geniales de este título y no podía jugar no podía moverme no podía hacer nada y la verdad es que tuve gran cólera ese día con mi Playstation 4 como yo estaba con un embargo de 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 con lo que nos lo llamamos el embargo nosotros los que estamos en el medio que te dan una información o que te dan para probar un juego pero no puedes hablar hasta un cierto día yo no podía comentarlo con nadie porque primero no sabía quién estaba reseñando el título no podía irme a un foro a decir me ha pasado esto con tal juego porque nadie sabe nadie debería saber que ya estamos jugándolo así que no sabía qué hacer pues y en los foros me di cuenta que a otros jugadores en otros títulos les pasó un caso similar luego de actualizar la consola así que la consola había hecho que sus partidas las partidas guardadas se crasheen y no puedan recuperar el 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 desarrollo conversé curiosamente con la relacionista pública y también con los desarrolladores del juego con Outback Studio desde Twitter y quienes amablemente accedieron a revisar mi partida guardada y estoy a la espera a ver si me lo pueden arreglar para poder terminar el título que me faltaba muy poquito pero como les digo hasta el punto donde llegué y también leyendo los otros comentarios de otras reseñas en medios que que si llegaron hasta el último es que Tales of Iron es un juego un tapadito como dice Fer así que muchas no le hubiesen tenido fe pero que tiene una una historia buena decente no vamos a decir también que es espectacular pero decente sólida un apartado gráfico muy muy sobresaliente que es una de las mejores cosas que tiene una jugabilidad simple de aprender pero que ya en el campo un error te puede complicar todo así que vamos a hacer que es moderado y ya pues si y el el extra de tener un narrador un contador de cuentos como es el propio Gerald de Rivia creo que lo hacen como yo creo un un indispensable para los que les gusta este tipo de títulos rpg soul like que y que más aún se dejan se dejan este saben apreciar lo que es así el apartado técnico del título así que muy buen título por parte de los muchachos de Xbox Studios y de United Level así que si tienen la oportunidad pruébenlo está no sé cuánto está creo que está a sus 20 30 dólares no 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 recuerdo voy a voy a buscar en Steam para para poder darles el dato y estaba estaba muy económico así que si pueden si tienen la oportunidad denle unas horas yo le había dado unas 10 a 12 horas les había dado y me habrá faltado unas no creo que pase de más de las 4 horas la verdad es que con un par de voces me demoré una a dos horas así sin mentirles pero algo que he aprendido con este título por más que no sea tan complicado es que me ha dado un poquito más de paciencia y de perseverancia como y Fer ya no me va a poder ¿se acuerda Fer que me reñía por Sekiro? ajá que no lo pasaba por que es muy difícil así ya este sí me lo hacía perdía pero volví a intentarlo mira por ejemplo en Steam está 50 soles así que buenísimo está a un precio no muy elevado y pueden apoyar a un estudio independiente de los que tantas alegrías nos han dado en la industria y bueno también para este seguir con estas mini reseñas he estado probando la beta de Call of Duty Boundware que a decir verdad me deja una me deja una posición este no sé dividida con un con un criterio así con una con un concepto dividido primero a mí me gustó me gustó me sentí me sentí entretenido lo sentí entretenido había muchísima gente probándolo así que se nota que la comunidad de Call of Duty está esperando este título pero algo que no que no llegué y que he escuchado bastante y ustedes que ya han jugado porque yo he jugado de los últimos he jugado el Cold War pero no he jugado el Modern Warfare es que dicen que el Vanguard tiene mucho mucho parecido por no decir copia de Modern Warfare ustedes que ya han jugado esos títulos que me dicen al respecto si pues es que la jugabilidad el apartado jugable de 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 Vanguard es es prácticamente una copia de 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 Modern Warfare o sea la evolución en cuestión a mecánicas es casi casi diría nula o sea lo único nuevo que yo he visto es cuando tú estás este en un en una saliente puedes disparar presiona CR2 bueno en el caso de Play de 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 Play este presiona CR2 y dispara a ciega ¿no? dispara desde la desde la cubierta ¿no? sin apuntar dispara nada más desde ahí esa es una de las mecánicas nuevas que he visto y la otra mecánica agregada es que ahora puedes manejar las ventanas ¿no? antes antes solamente podías las puertas ahora puedes también las ventanas y este y creo que también hay un par de switch ahí en pleno en pleno campo de batalla que puedes mover algunas cosas ¿no? pero pero de ahí o sea gran gran diferencia respecto a Modern Warfare en cuestión de mecánicas jugables no he visto ¿no? este lo que sí me he dado cuenta es que no sé si les ha pasado a ustedes yo siento de que el movimiento de los personajes es mucho más rápido muy genético está más rápido sí están eléctricos sí 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 la verdad es que sí y eso que es un juego de la segunda guerra mundial también había bueno esperaba que sea un poquito menos un poquito más pausado ¿no? pero sí literalmente es frenético desde el vamos y y y y mucho del frenetismo también viene por los mapas o sea hay mapas que que son gigantes y te ponen este en batallas de equipos de seis jugadores pues o sea que ahí vas así no le sientes mucho pero hay mapas que son más pequeños como el de el de la casa discúlpeme mi ignorancia con el nombre de los mapas porque no los conozco muy bien el Eagle Nest ya eso que te ponen como el retiro secreto de Hitler que te ponen un gran número de jugadores y es brutal porque respauneas y ya estás matando a alguien y te matan a ti y es súper súper frenético creo que ahí con el tema de de emparejamiento de mapas y eso se les ha ido un poquito la mano porque no hay un equilibrio como tal y bueno para hacer la segunda guerra mundial también las armas que esperábamos gráficamente ¿qué tal lo ven? ¿algo? yo iba a decir los respawns están medio raros porque me ha pasado varias veces donde me he matado me he respondeado y he encontrado a la persona disparando para ir disparando a regreso pero también también en cuanto a gráfico y en cuanto a segunda guerra mundial no tiene que ya absolutamente se han rendido en lo que digamos la mentira de pretender de que es un juego de segunda guerra mundial las pistolas tienen holosides ya olvídate olvídate si tú eres una persona que ha buscado alguna está tratando de está pensando en malware como un juego de segunda guerra de segunda guerra mundial te estás engañando te estás engañando completamente olvídate olvídate este es un modern warfare con un skin de 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 segunda guerra y no va a ser diferente no le no va a esta es la versión más más family friendly más más producto más de ese producto capitalista que puedes tener de del tema le han quitado cualquier cosa que pueda tener algún tipo de de controversia le han quitado cualquier cosa que tenga que que sea realista es solamente un juego que le han puesto un disfraz y no sé acéptalo lo único que puede hacer lo puedo decir es acéptalo o no lo compres no hay otra cosa y también venimos a lo que pasó después de Cold War porque mucha gente después de que viene ese título del año pasado este aún seguían jugando Mother Warfare le tenía mucho precio a ese juego porque creo que es uno de sus puntos máximos en los últimos años no solamente es un gran juego sino que también el nuevo motor tiene un muy buen netcode como que a comparación de Cold War y a comparación de los otros de los otros Call of Duty que vinieron antes Mother Warfare tiene muy buen netcode y se siente mucho mejor cuando es responsivo a través de online y como este Bangor está usando el mismo motor tiene esa sensación todavía y debe ser por eso también porque como la gente se quedó jugando este título en Activision habrán dicho bueno si hay algo bueno para que cambiarlo y han estado intentando repetir mucho con con Bangor pero creo que ya un poquito excesivo igual como yo digo sigue siendo un Call of Duty sigue siendo un gran juego y por lo menos yo me he divertido he jugado he jugado estoy jugando así bastantes partidas en esta beta creo que incluso más de las partidas que he jugado en Cold War de multijugador la verdad este todavía no hay no hay tantos modos fue una beta cerrada nos dieron acceso por dos días a algunos de prensa pero después ya se abrió la beta y la beta se extendió todavía porque venía desde el viernes que fue el viernes 17 y se supone que iba a acabar el domingo o el lunes y ahora lo están extendiendo hasta el miércoles 22 lo han extendido las horas de juego y debe ser también por la gran acogida que ha tenido por lo general siempre la sección en un día pues un día más o dos días más pero se nota que básicamente no es más que nada la acogida sino que se han dado cuenta de que Cold War le fue tan mal en eso de que quieren volver a remontar con este han visto que ha pegado o sea que quieren asegurarse que la gente lo compre porque Cold War le fue muy mal nadie lo quiso lo que no puedo creer es que todavía te cobren por no tener una versión de Play 4 y Play 5 porque no puedo creer que todavía te cobren eso eso sí siempre es polémico pero y ahora que Vanguard tiene yo pensé que no iba a competir con Battlefield en las mismas fechas casi cercanas de lanzamiento y ahora que Battlefield se ha retrasado y que ya alguien iba a agarrar la noticia disculpen que el spoiler o que le quite que se ha retrasado para noviembre me parece y así que las fechas de lanzamiento de ambos van a estar muy muy cerquitas así que ahora sí tienen competencia como tal y muchas personas van a tener que elegir entre el uno o el otro así que no sé es una apuesta muy muy a lo seguro de Activision que dentro de ir a lo seguro no ha querido arriesgar demasiado así que vamos a esperar todavía nos falta ver mucho otros detalles que se nos estén pasando quizás hay algo que no me gustó fue lo primero que yo lo estoy jugando en PC y que a cada rato me pedía la última actualización de Windows y yo no soy muy fanático de actualizar Windows porque muchas veces las últimas actualizaciones vienen con errores y te pedía una, dos, tres veces y al iniciar el juego también se me se me cerraba varias veces prendía estaba cargando se cerraba y volvía a reiniciarse solo prendía y eso que lo estoy jugando en una memoria SSD M2 así que por ahí no sé cómo habrá sido y también he escuchado esos comentarios de más personas que les ha pasado ya cuando una vez ya está en el menú principal ahí ya no hay problema puedes jugar tranquilamente tampoco he tenido desconexiones por fortuna el primer día sí el primer día de beta que era el segundo día de la beta cerrada de la semana pasada sí tuve un par desconexiones pero ya cuando estuvo la beta abierta no 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 he tenido ninguno de esos problemas algo que quisiera puntualizar sobre la beta muchachos bueno creo que elígito es todo pero este lo que coincido en el hecho de que este este cambio era necesario o sea era necesario volver al a lo anterior al anterior perdón porque o sea como que Black Ops Cold War como que no fue muy aceptado o sea el bueno digamos volviendo un poco atrás o sea War Warfare cuando llegó o sea fue polémico en su momento o sea la gente como que un grueso de la de la comunidad de Call of Duty renegaba de todos los cambios de que sea un poco de que sea un juego mucho más realista no era un Call of Duty distinto pero al final la comunidad lo aceptó mucho más y más aún con la llegada de Warzone porque Warzone comparte jugabilidad con con Modern Warfare entonces al llegar Black Ops Cold War que era una jugabilidad como las antiguas o sea de arcade completamente entonces ya los que estaban acostumbrados a Modern Warfare ya como que miraron con rechazo este juego entonces por eso creo que Vanguard ha optado por regresar a lo que es Modern Warfare pero con no sé con unos con un un tufillo arcade o sea lo siento mucho más rápido o sea no es tan no es tan pausado ni tan realista como Modern Warfare así que vamos a ver pues ojalá el juego ya en el mercado sea bueno o sea tenga buena campaña que es lo más importante este y bueno el multiplayer siempre pues el multiplayer creo que es la joya la corona de Call of Duty siempre va siempre va a generar bastante expectativa entre la gente y bueno y también algo que también está esperando mucho la gente de Warzone es pues ya el nuevo mapa que llega también en noviembre junto con el nuevo juego creo que lo que la gente está esperando más es el nuevo sistema de baneo de los cheaters porque lo último que ha pasado de Warzone es que todo el mundo se ha movido a Apex ahora y Jhackers ya también en la beta de Call of Duty Jhackers estaba viendo una par de noticias es como juegos nuevos no hay sistema no hay sistema chistito o sea ya podemos usar cualquier cosa sí 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 así que ojalá ojalá se solucionen todas estas cosas pero así ha sido nuestra experiencia en Call of Duty Bangor este Fer ya lo había jugado hace una semana antes que nosotros que lo probáramos pero pero ahí está ahí está está ahí la expectativa con el nuevo Call of Duty que muchas veces decimos otro Call of Duty anual pero no siempre tenemos la gran desexpectativa con este título la de Call of Duty se ha convertido en uno que siempre esperamos antes de probar la beta no tenía absolutamente ningún interés dije y ahora bueno Warfare estuvo bueno me entretuve lo jugué todo el año todo el año que duró el juego y ahí salió Cold War y fue un desastre y dije ah entonces en realidad Warfare solamente fue una fue una casualidad nomás de ahí ya regresamos acá los ultimalos otra vez ya regresamos a 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 todos esos y antes de Modern Warfare ¿cuál fue? el Cold War no el War ¿cuál? el Modern Warfare de la Segunda Guerra Mundial Black Ops 4 ah no y de ahí fue Black Ops 4 si me equivoco pero incluso World Warfare 2 se puso mejor pucha de al año pues pero ya ya estaba olvidado ese juego pero aún así aparte de eso dije ya pucha si solamente estuvimos con Modern Warfare y eso fue todo pues no ya y probé Vanguard y me gustó más me gustó más no solamente probamos dos mapas y dije pucha de ahí el resto de mapas probablemente sea un desastre pero en realidad Modern Warfare solamente jugaba dos mapas solamente jugaba dos mapas y el que era de los containers de Modern Warfare 4 y pero aparte de eso si me emociona el nuevo color que obviamente es un más sabor de boca por Activision todo lo que tenga aquí en Activision y también obviamente justamente dos días sale de los dos remases estaría súper emocionado por ese juego si no fuera por Lizard otra vez pero sería que no tuviera que pagar 60 dólares otra vez para volver a jugar Modern Warfare como que sería que no tuviera que gastar otra vez solamente para tener un año solamente de lo que me gusta de Modern Warfare otra vez y tener que esperar el próximo año y así como que ya deberían hacer solamente debería ser con el Warfare y decirse solamente en un tipo de juego y y hacerlo más grande al menos darle dos años a cada juego con eso ¿Quién hizo Modern Warfare? ¿Hizo Treasure? No, era Infinity War Infinity War y mira y este juego de acá lo está haciendo Sledgehammer y está siguiendo suceso porque pensábamos que iba a ser diferente porque el anual era Treasure, Infinity War así y ahora que vino Sledgehammer pensábamos que iba a ser algo distinto a lo que ya estábamos viendo y al final fue todo lo contrario pero pero nada a seguir esperando y vamos a ver qué nuevas noticias nos trae Activision con este videojuego que va a salir a la venta en 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 se me fue se me fue en octubre en 5 de noviembre 5 de noviembre va a salir a la venta para las nuevas consolas para las consolas de nueva generación y por fortuna también para las consolas de la pasada generación siento que todavía no me acostumbro todavía a la frase de la pasada generación porque siento que ha pasado unos días nomás desde que lanzaron la Playstation 5 pero hay que ir acostumbrándonos a eso gracias gente por todos sus por su experiencia durante estos últimos días con los títulos que han estado probando y pasamos al tema de noticias Listo gente para empalmar Klog dame tus noticias y por ahí comienza con lo de Blizzard Activision Blizzard que está pasando dentro de toda esta turbulencia que tiene de contexto esta gran compañía bueno estaba mencionando de que justamente Diablo 2 Remaster iba a salir en dos días y me sentía mal porque no quería comprar el juego porque no quería poder habilitar bueno ahora no me siento tan mal no me siento tan mal porque justamente ha salido la noticia de que se viene la segunda investigación del gobierno en Activision y lo que sucede es de que ahora el secretario de de secretario de no los secret espérate la comisión de intercambios y los secretarios de Estados Unidos han reportado de que están haciendo una una investigación intensiva otra vez en Activision Blizzard con los con las necesidades del gobierno para ver cómo es que la empresa ha trabajado con estos supuestos problemas de acoso sexual abuso y y y como se llama toxicidad en el centro de trabajo ¿no? y siguiendo y siguiendo estas primeras posiciones que el detalle es de que eso era antes solamente de California eso solamente era del estado pero ahora es algo es algo federal es algo que el mismo gobierno central se va a encargar o sea es que la cosa se va a poner cada vez más dura porque antes solamente en cuanto a California lo lo que podían hacer es podían ponerle un montón de de multas ahora si ahora si el gobierno se está metiendo entonces ahora si se pueden ver si se pueden venir los incluso se pueden venir los los arrestos que se está volviendo un problema un mucho más grande y básicamente lo que están diciendo es de que en este caso la comisión de intercambios es básicamente los 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 inversionistas ¿no? los que son las verdaderas cabezas de las la verdaderas cabezas de la de estos negocios ¿no? pero básicamente ahora están empezando a hacer la investigación y en este caso están empezando a investigar al mismísimo CEO Bobby Kotick acerca de estas acusaciones lo cual ya es un verdadero problema para él porque antes solamente era para la empresa ahora ahora que ha mencionado su nombre es el que está investigado y es el que puede pagar a Pato ya por fin aparte de eso justamente creo que hoy día anunció el mismo el mismo jefe del departamento legal de Activision de que de que estaba renunciando se estaba yendo no no se fue como que hace una semana pues no hace una semana ya estaba ya estaba fuera de la compañía o sea de que no sé qué estará pasando pero por nada dicen de que las ratas abandonan el bote antes de que hundan o sea de que no sé que puede estar ahí definitivamente quizás tengan algo por ahí todavía no sabemos mucho solamente que las inversiones han comenzado y probablemente la gente ya le entró el miedo y el miedo es fuerte justo hace unos días bueno en realidad desde que comenzó todo este había leído unos rumores de que puede ser de que lastimosamente si es que ya llega a afectar tanto este este tema de investigaciones de que ya no vamos a ver a Blizzard como tal y que eso sería una pena por toda la trayectoria por sí que mantiene pero tampoco es algo descabellado a tantos impactos y tan una cultura tan desastrosa que ha estado teniendo en estos últimos años se está carcomiendo por adentro la verdad así que y me recuerdo el caso de Pez que un día conversábamos con Fer sobre esa demo del nuevo juego de fútbol de este año que decíamos no va a ser Pez va a ser Pez y que al final en uno mencionamos dijimos no no creo hay rumores de que vayan a convertir en otra saga pero no le hicimos caso y terminó siendo así terminó llegando el fútbol a esta vez ya no le quiero cerrar las puertas a ese rumor de Blizzard ya desmoronándose por completo por lo menos como una entidad así como lo conocíamos sino de que iba a reformarse o iba a ser Activision nada más quien vea todo este tema es una pena una pena porque porque ha calado fuerte todo esto y lo peor es que son cabezas grandes de la compañía ¿no? y sabes aunque no no sé si son muy fanáticos pero a mí me da pena Overwatch porque Overwatch 2 se supone el proyecto grande que tiene que estar saliendo y del cual no conocemos nada y creo que incluso están habiendo nuevas renuncias dentro de sus líderes ¿no? así es como ya dijimos la cabeza digamos el más más de todos los abogados que tienen ya le entró el miedo sí la verdad es que yo no sé yo ya no sé si es que Overwatch 2 va a terminar saliendo o si no al final se queda como una actualización grande de Overwatch 1 como un parche que renueva todo y que quede ahí nomás la verdad es que no sé y me da bastante miedo también sí pero al final supongo que como dije ya no me siento tan mal si quiero jugar Diablo porque quizá compro Diablo y ya no hay compañía o sea que para qué me molesto y el Diablo es verdad que no no lo habíamos tenido va a pasar en estos días nada más ¿no? el Resurrecto literalmente sale en dos días yo ni siquiera sabía sale el 23 sí o 22 ¿qué estamos hoy? hoy estamos grabando 21 23 entonces título que ha llamado la atención y que por lo menos en las vetas ha dejado un buen sabor de boca mataron Crash por hacer eso o sea que al menos algo bueno salió sigue close con tus notitas muy bien entonces la segunda es acerca de Twitch que salió justamente hoy día esta semana está más fresca tenemos la noticia de que por fin Twitch ha llegado a un acuerdo con los publicistas de la música acerca de sus problemas con el Digital Millennium Copyright que es básicamente el copyright cuando se menciona eso y Twitch ha tenido estos problemas por mucho tiempo y por mucho tiempo básicamente básicamente la estrategia de este problema con Twitch por muchos de sus años solamente ha sido ignorarlo hasta que hasta que hay un problema y lo han llevado hasta el máximo posible porque se han rehusado en hacer muchas cosas y el problema es que ahora sus streamers se acostumbraron a hacer esto y ahora se están quejando de por qué no le dejan hacer música con el música cuando en realidad nunca pudieron nunca debieron haber podido pero Twitch le hizo caso omiso y bueno pues ahora esto es lo que pasó pero en cuanto a lo que ha pasado ahorita el problema que ha tenido Twitch es de que como han empezado a hacer copyright strike masivo ha empezado a básicamente a a darle a muchos canales porque como hay los bots que es el archivo del video de los streamings esos también cuentan como copyright strike o sea de que muchos streamers han encontrado que aún así no hagan copyright si una de las sacaron copyright ya les va a caer por el mismo bot han tratado de arreglar este problema la mejor herramienta que sacaron hasta ahora fue básicamente darte una opción de no hacer bots en su streaming o sea de que en teoría ya no te podían atacar así a menos de que me encuentren infraganti en el momento haciendo el streaming y esto ha sido más que nada lo que ha sucedido algunos streamers les ha dolido bastante algunos han sido baneados algunos han sufrido un montón pero justamente ahora ha habido este nuevo este nuevo agreement que han llegado y en realidad no cambia mucho como que parecería que cambiara pero hasta ahora no cambia mucho lo que ha pasado lo que ahora básicamente va a hacer es te va a dar una te va a dar una advertencia acerca de si has tenido un copyright strike y en vez de obviamente borrar tu canal en el primer intento lo que va a hacer es te dar una advertencia para que ahí puedas revisar tu problema y quizá como que te da una pues te da una gratis y de ahí resto con más cuidado es es lo mejor es lo mejor creo que youtube todavía sigue siendo superior donde al menos te dejan como que si encuentra un copyright y no es la no es la gran cosa como que es algo medio suave como que en el peor de los casos lo único que hará que será que tu archivo de video todo su todo el revenue toda la ganancia que haga con ads y todas esas cosas irá de frente al publicista de música ese es un ese es ese sistema que tiene youtube ahora que no obviamente es no es bueno pero es lo mejor que hay y existe para ambos proteger al publicista de música y supongo que también proteger al streamer la forma más accesible posible en este infierno que se llama la ley del copyright twitch está tratando de hacer eso pero obviamente no está no está teniendo tan bien todavía todavía le queda bastante como para hacer llegar al nivel de youtube en cuanto a este problema pero es esto es un problema que nos afecta que va a afectar a todos no solamente a twitch también a facebook también a youtube y va a afectar a cualquier otra plataforma que exista de aquí a su futuro o sea que si tú piensas de que eres un streamer y piensas de que dices ah ya entonces twitch se va se va se ha ido al se ha ido al tacho ahora no me deja correr mi música que tal si me voy a trollo bueno eventualmente cuando la trolla sea conocida eventualmente también van a caer ahí y también sigue también que la plataforma que siga y la plataforma que siga la plataforma que siga porque el problema es la ley del copyright que obviamente es un desastre y está hecho para que gane las corporaciones grandes o sea que a nosotros como streamers lo único que te queda lo único que nos queda es tratar de sobrevivir lo mejor que puedas o sea que léete todos los cambios que vayan a haber acerca de twitch y apréndete que puedes hacer para tratar de proteger tu vida básicamente tu oficio si eres streamer eso pues no porque una cancioncita ahí que hayas puesto por casualidad y todo eso imagínate que juegues GTA V y pongas la radio imagínate que feo que por la radio por subirte al taxi imagínate que estés haciendo una transmisión de un de un evento de Playstation y salga un trailer con música y eso ha pasado y eso ha pasado imagínate que estás streameando IRL y estás en tu cámara y pasa un carro sonando una canción como que tantas cosas pueden salir mal y tantas cosas pueden estar fuera de tu control y bueno pues haces la vida lastimosamente esas están las reglas de la plataforma que bueno que ellas estén intentando mejorar en pro del streamer para que no caiga en en penalizaciones injustas al final y que como saben tres penalizaciones estás fuera y se acabó así que que está está bien que vaya por ese lado muchas gracias a Dark Club por las noticias de esta semana Fer ¿qué tienes para nosotros? bueno ahí tenemos una noticia de Play para variar acerca de una saga digamos ya mítica de la franquicia Twisted Metal que nació con la primera PlayStation uno de los juegos que lamentablemente Tony ha abandonado ya hace bastante tiempo creo que el último juego data de la generación de PlayStation 3 pero nada el año 2019 se anunció PlayStation Studios que tenía también esta división para hacer series de televisión y una de ellas precisamente va a ser una basada en Twisted Metal así que ya hay un director ya hay cast así que ya podemos ir pensando ya en en un futuro ver esta serie que va a ser enfocada en un tema humorístico humor negro bueno quienes han jugado pues saben que este Calixto este dios que genera no me acuerdo si era un dios o un personaje no me acuerdo pero si era el que te gendaba deseos a los ganadores del Twisted Metal le concedía sus deseos pero este Calixto pues eran retorcidos o sea le modificaba el deseo y los condenaba a los ganadores a este a penas y castigos bien macabros pero el juego era muy divertido y los reportes que hay es que aparte de la serie va a haber un nuevo videojuego así que eso es en verdad una noticia que me me llena de muchas expectativas porque en verdad es una de las sagas que como le digo yo empecé a jugar prácticamente desde la primera y este y espero pues que sea una saga que marque un un gran regreso a la saga ¿no? este lo que me me llamaría mucho la atención es que pues ahora que como está tan de moda los Battle Royale pues se puede hacer un modo Battle Royale de 10 metros sería espectacular hacer 50 autos desmatándose ahí en la cancha sería este un goce ¿no? así que nada vamos a ver qué noticias nos depara esto más adelante eso sí había leído de que bueno siempre leo ahí las noticias de Nivel y de hay otro más Nivel y no me acuerdo Wario64 en Twitter que siempre me gustan sus noticias así resumiditas este que lo que habían escuchado de las fuentes es que estaba muy muy en etapa muy inicial así que si sale saldrá en un par de años y si sale para ese tiempo saldrá para PlayStation 5 nada más así que claro ya sería este un juego ya solamente exclusivo para Next Gen ¿no? de hecho ya pues ya hemos visto el último PlayStation Shortcase ¿no? que ya la mitad al menos de los anuncios ya son exclusivos de Next Gen ¿no? así que ya hay que ir poco a poco pensando de que ya la vieja PlayStation 4 ya está con los días contados así que caballero nomás y nada esa es una noticia y la segunda que les tenía es una curiosa de en Estados Unidos han descubierto una casa abandonada donde había pues un tesoro para los gamers en la edad este valiosísimo ¿no? de hecho los que han descubierto el botín han valorizado todos los videojuegos que había dentro de la casa en 100 mil dólares imagínense la casa estaba tirada así toda llena de tierra de moho totalmente ya y la iban a destruir o sea la iban a derribar para utilizar el terreno para hacer otra cosa otra vivienda y al final encontraron pues todo ese tesoro bueno ¿quién será el dueño? o sea creo que según la historia que que leí este un par de hermanos son youtubers que fueron los que entraron en la en la casa deshabitada y y encontraron todo este todo este todo este botín ¿no? que en el cual por ejemplo habían copias no abiertas imagínense selladitas así de Alien of Zelda The Wind Waker ¿no? o una edición especial de Resident Evil 4 que venía con su propio mando motosierra o sea esas esas ediciones especiales estaban ahí en esa casa ahí tiradas abandonadas a su suerte ¿no? imagínate encontrar todo eso ¿no? es verdad primero ¿tú qué harías? imagina que es un juego que no tienes si tienes la consola ¿lo abres o no lo abres? ¿lo juegas o no lo juegas? ¿o lo vendes? ¿qué harías? ese es el meme pues no bueno el meme no sino lo de los Simpsons que parodiaba a los coleccionistas ¿no? y que decían no es coleccionar cuando ya lo abres ya no pierde valor ¿no? así que pero ya depende pues de cada uno pues no sé si deseas tener la colección o sea para disfrutarlo o simplemente para lucirlo ¿no? tenerlo ahí en tu parador para mostrarlo ¿no? así que yo tengo varios o sea no tengo no suelo comprar ediciones coleccionistas pero sí tengo mis discos en físico sabes que yo si old school no esto de lo digital no va conmigo bueno debo admitir que gracias a ello pues hemos podido mantener el juego durante la pandemia eso sí ya lo dije en su momento pero quiero decir que leíto me dejas para hacer una última noticia después de esto lo siento dale 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 sigue fiel sigue fiel ah ya no y solamente eso ¿no? que este para mí me parece particularmente este un hallazgo remarcable este en verdad vean vean en la nota en ProGamer que está muy interesante y ahí tienen enlace los videos de todo cómo han entrado así como como cazatesoros ahí dentro de esta casa que estaba pues realmente sepultada en tierra incluso todo pero oportunamente lograron rescatar los los juegos prácticamente íntegros y bueno ya los han ya los han valorizado y como les dije pues no 100.000 dólares ahí dentro de una casa que estaba por ser destruida imagínense que no hubieran entrado y la derrumbaban con todo y todo el sobreterminado botado en en desmonte hubiera sido una pérdida pero lamentable la verdad fortísimo listo Fer esas son tus noticias muchas gracias por todo eso creo que iba tenías una noticia por ahí claro porque Fer mencionó obviamente comprar en físico para tener el juego para siempre hablando del juego nadie puede comprar más de sus Capcom 2 al parecer está reviviendo justamente tuvimos tuvimos ese problema porque justamente la versión la versión más reciente del juego que salió para Play 3 y Xbox 360 no tiene versión física creo que salió como que en un disco que en realidad era un código para para poder comprar una versión una versión japonesa si no me equivoco pero aparte de eso el juego fue sacado de de tiendas por obviamente por copyright con Disney y con Marvel y ya no suele ser comprado en ningún lado del mundo pero ahora justamente después de una gran campaña online que se llama hashtag free Marvel 2 creada por el streamer Maximilian que es un streamer grande de juego de pelea y seguido por mucha gente más al parecer el el diseño no la persona una de las personas que estaba que era parte de el creador original de esa nueva versión que se llama Backbone que era el estudio pero ahora se llamó ahora se cambiaron a Digital Eclipse ellos han hablado y han dicho de que ambos Marvel slash Disney y Capcom han estado hablando han estado en conversas han estado ahí en chats de Whatsapp conversando acerca de la proposición de poder regresar otra vez el juego una vez más para compras para que se pueda comprar y también dio un montón de de tiene un video hay un video donde la persona explica muy bien y hay un montón de información interesante por ejemplo en este caso el no es como si pudieran como que hay un el verdadero problema de Marvel es Capcom 2 es solamente el copyright porque no solamente tienes que tienes que ir a todos los creadores de todos los diferentes personajes para que puedan dar su progresión para que el juego salga sino también tienes que ir a la de Capcom que también no tiene alguno de los copias de algunos de los personajes por ejemplo Stray Hiryu no es un personaje enteramente de Capcom también tienes problemas en cuanto a qué cosas nuevas le puedes poner por lo general ponerle cosas nuevas al juego no es una buena idea aún así le quieres poner un personaje nuevo animaciones nuevas eso tiene que ir por un por un arduo proceso de aprobación otra vez y simplemente no vale la pena hacer eso lo mejor que puedes hacer es tratar de soltar el juego en la forma más pura posible y que salga bien pero al parecer está funcionando pues al final la gente mostró lo mucho que todavía recuerda Marvel 2 y en este caso espero que el resto de juegos de versus también Marvel 1 Steve Farrell vs X-Men X-Men Chill of the Atom el resto de juegos también tengan su oportunidad de salir a la venta pero es una buena noticia es una buena noticia solamente es cuestión de esperar y espero que la nueva versión sea igual tan buena porque es la misma gente que lo hizo y la gente que lo hizo le puso rollback increíblemente Marvel 2 versión digital tenía rollback mucho antes de que se hiciera mucho más conocido ese sistema tendrá mejor rollback o incluso crossplay pues para una vez porque también justamente salió se anunciaron se anunció hace unas semanas de que Fight Kit que no si ustedes no lo conocen Fight Kit es un es básicamente un hub para poder jugar juegos de arcade a través de rollback y obviamente funcionan emuladores pues son emuladores de arcades y cosas así y se ha extendido cada vez más a otras plataformas por ejemplo ahora tiene emuladores de Super Nintendo tiene emuladores de de creo de Dreamcast también y ahora justamente ha anunciado de que su emulador de Dreamcast que se llama Flycast ha desarrollado que puede ahora tener rollback o sea de que en este caso puedes hacer correr mucho de los juegos a través de emulador de Dreamcast en rollback o sea puedes tener Mario vs Capcom 2 o también el otro olvidado que es Capcom vs S&K 2 que también es muy conocido pero también no se puede jugar de una forma buena últimamente también ya con suerte ya podrá tener rollback muy pronto o sea que técnicamente tendríamos una versión de rollback de Marvel 2 en PC aún así Capcom no quiera pero definitivamente sería bueno que haya varias versiones de esto porque hay cosas que Falcon no tiene como gentle lobbies o algún tipo de sistema rankeado eso le falta pero pero si hubiera una segunda versión de Marvel 2 en especial o Marvel 1 o el resto de juegos en especial para que una forma que se pueda comprar para siempre por ejemplo versión de PC ya eso es lo que nos falta pues nada eso sería para PC y ahí te lo quedas para siempre ya tienes evitas el problema de las plataformas y que vayan desapareciendo muchos de estos títulos y así lo van a ser con varios títulos que ya están quedando pues no en el olvido lo bueno es que por lo menos ya están en conversaciones y ojalá sea una realidad próximamente gracias gracias por esa notita yo también unas rapiditas la primera es que quería comentarles de que bueno ya le había adelantado de que Battlefield 2042 se retrasa llegará de lo que estaba previsto para el 22 de octubre al 19 de noviembre de este mismo 2021 por lo menos pero ahora como les comentaba también es que va a competir directamente aún más con Call of Duty Vanguard así que muchos de los jugadores efectivamente van a tener que elegir entre uno y el otro ya saben Battlefield 2042 va a salir para PC4, PC5 para PC Xbox One y Xbox Series X así que y la verdad es que ha generado mucha mucha expectativa los trailers han sido muy buenos todavía no hay beta y eso es algo que se está esperando la gente de DC ha mencionado que a finales de septiembre y posiblemente para las primeras semanas de octubre ya vamos a tener una beta así que eso va a ser lo más esperado en estas semanas que llegan también desde la Playstation 5 lo que comentaba justo de mi mala experiencia de la Playstation 4 con Tales of Iron es que hubo una actualización y también hubo una actualización para Playstation 5 en la que por fin se añade el soporte para que puedan insertar una memoria SSD M.2 dentro de la plataforma instalarlo es muy fácil solamente es abrir poner la memoria en su lugar en su puerto y cerrarlo nomás con cuidado pero hay que tener en cuenta de que estas memorias tienen que tener una lectura de 5500 MB por segundo así que es una cantidad no es alta y no está en todas las memorias SSD M.2 así que si estás pensando en comprar una para tu Playstation 5 tenlo muy en cuenta porque si no no lo va a aceptar y no va a ser útil para tu consola desde el 15 de septiembre ya está esta actualización así que en cualquier momento tú puedes comprar y aumentar el almacenamiento de la Play 5 algo que se me pasa que la Nintendo Switch también ahora ya tiene soporte para los audífonos Bluetooth de una vez eso es muy bueno y que a ver que se me pasó hay que hay un nuevo juego de Pokémon va a salir un nuevo juego de Pokémon en el que va a poner de manera digital todo este auge del juego de cartas ya lo hemos conversado en episodios anteriores los juegos de cartas de Pokémon se han revalorizado un montón en pandemia puedes encontrar tarjetas de colección de hasta 100.000 dólares para el que no le recuerda este youtuber Logan Paul en su pelea con Floyd Mayweather salió así al ring ustedes saben que muchos de estos boxeadores llevan joyas y él salió con una cadena y con un Charizard en su cadena esa era su joya y efectivamente valía 100.000 dólares esa tarjeta Pokémon así que esto es las nuevas inversiones geeks que están haciendo muchas personas de dinero y ahora este juego de cartas va a llegar con todas las reglas oficiales tal como lo conocemos a celulares va a llegar en Android y IOS pero también para PC eso sí aún no hay fecha de lanzamiento pero vamos a tener una beta a finales de este mismo 2021 así que a los jugadores de Pokémon que les agrada este tipo de títulos ya pueden conseguirlo próximamente en sus celulares y en su computadora y para finalizar una de FIFA 22 es que Raúl Ruiz Díaz el delantero del Seattle Saunders de la MLS de la Major League Soccer ha sido elegido entre uno de los 10 jugadores dentro de los mejores 10 jugadores de esta liga de Norteamérica ha salido en el puesto 6 con un promedio de 79 puntos no está mal para Ruiz Díaz así que para los que están interesados en comprarse FIFA 22 que sale el primero de octubre para que jueguen con los peruanos también hay otros de la misma liga que han sobresalido por ejemplo Pedro Galese ha sido nombrado como el quinto mejor arquero si mal no me equivoco o el sexto con un promedio 74 puntos en el top y también Andy Polo aparece con un ritmo sobresaliente de 90 en este extremo derecho del Portland Timbers así que están que dejan muy bien parados los jugadores peruanos en el extranjero ese ha sido es un ranking elaborado por el mismo eSports para FIFA 22 ese va a ser el promedio de puntaje con el que salgan una vez que el videojuego salga a la venta este 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 primero de octubre para las multiplataformas y bueno gente esas han sido las noticias de esta semana y ya vamos a estar para la próxima semana con un tema central nuevamente si es que no parece algo fortísimo en estos días es una temporada un poquito baja ya pasó lo del PlayStation Showcase así que ahorita vamos a esperar algunos lanzamientos puntuales y por ahí como nos sorprende la industria ya saben pueden leer todas las noticias eso sí de videojuegos eSports en progamer.rpp.pe y ahí pueden encontrar cada una de estas noticias resumidas y con toda la información verás como nos caracteriza yo soy Leonardo Gajima y pueden encontrarme en Twitter y en Instagram con el nickname arroba de oa nsk doans así que pueden lanzarme sus preguntas o cualquier duda o comentario que tengan sobre el podcast gente despídase por favor Fer comienzo contigo nada gracias por escucharnos hasta ahora chicos en verdad ha sido un gusto también Leo Clark compartir la tarde con ustedes y hablar de lo que estamos jugando lo que nos está las noticias del mundo gaming en este momento así que nada lo esperamos en el próximo capítulo igual también tienen ahí toda una batería de programas para poder escucharnos con un montón de especiales análisis comentarios y nada a mí me pueden encontrar si quieren leer mis notas en el blog más consolas que está en la web de rpp rpp.p se van a la sección blogs ahí están más consolas y también en Facebook y Twitter como más consolas y aparte en Twitter personal arroba fchukiyanki cualquier duda pregunta ahí no estoy puesto a respondas cuídense nos vemos hasta la próxima perfecto fer muchísimas gracias clojo bueno gente diviértanse todavía que el fin de semana vamos a ver que cambia voy a pensar muy bien si vale la pena el diablo 2 al menos su primer día como que para es que en realidad me gusta ese juego pero sentimientos malos encontrados bueno ya veremos en el próximo episodio nos vemos la próxima hablamos listo gente nos estamos escuchando la próxima semana con el episodio 83 de ProGamerPodcast muchas gracias por escucharlo chau chau todos somos gamers todos somos eSports todos somos ProGamerPodcast